Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Y yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Y yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Cantamos santo A tu nombre sea dada la gloria Por siempre y para siempre Digno es el Cordero de Dios Y el resplandor de tu gloria Y el resplandor de tu gloria Y el resplandor de tu gloria Por all your power and love As we sing holy, holy, holy To see you high and lifted up Shining in the light of your glory Por all your power and love As we sing holy, holy, holy To see you high and lifted up Shining in the light of your glory Por all your power and love As we sing holy, holy, holy En el cielo te cantan santo En la tierra te cantamos padre En el cielo te cantan santo En la tierra te cantamos padre En el cielo te cantan santo En la tierra te cantamos padre En el cielo te cantan santo En la tierra te cantamos padre Santo Rey Precioso estás aquí Te cantando santo Solo a ti Mi rey decimos Tú eres santo Tú eres poderoso rey Vencedor Tú eres poderoso rey Vencedor Gracias por ver el video.